Bueno, este es el Nissan Juke Espera, me voy a sentar Tenemos aquí esto un poco A ver si lo hacemos Bueno, luego se pondrá aquí, ¿no? Así Esto lo ponemos aquí Y ahora me siento dentro Hay que salvar la barra Bien, bien, bien Bueno, este es el Nissan Juke R Juke R o Juke R, como queráis pronunciarlo Como veis hay piezas que están un poco rotas Porque, bueno, porque es la única unidad con el volante a la izquierda Es la que utiliza Nissan para dársela a probar a todos los medios Así que tiene bastante caña al andado Y bueno, lo que tenemos aquí es el volante Son los mismos botones que tiene el Nissan GTR Las levas detrás del volante también son las mismas El cuadro de mandos también parece el mismo Exactamente igual Luego la consola central Tenemos una parte que es similar a los Juke El resto de Juke Y luego esta zona de aquí Tampoco tengo nada muy bien en la cabeza como es el Juke Pero estoy seguro de que esta zona de aquí Sobre todo esta parte de aquí Esta zona de aquí abajo No es del Juke Sino que es estaría directamente encajada aquí del Nissan GTR La palanca de cambios es igual que la del GTR El botón para arranque también está ahí Del Juke se mantiene también Bueno, pues los portabotellas estos Los asientos como veis son de tipo bucket O sea, de competición con los arneses Y cinturón Y luego el coche tiene Por dentro Tiene una barra Una estructura de seguridad En caso de vuelco También para darle más rigidez a todo el conjunto Y como veis los cinturones están enganchados aquí detrás Tanto el del acompañante Como el del conductor Y por supuesto Asientos traseros pues No hay Solo es para dos personas La barra llega también por aquí El techo El techo está tapizado En una tela bastante suave Esto es igual que lo de Renault Lo mismo que utiliza en el Renault Y nada, el coche en sí Por dentro no tiene mucho más Porque al fin y al cabo Se trata de mantener un poco La estética del Juke Con algunos toques del GTR Pero al fin y al cabo Lo que más llama la atención de este coche Sin duda es la conducción Que como veréis en el siguiente vídeo Bueno, no lo he podido exprimir a tope Porque este es el único prototipo que hay Es muy caro Creo que son 600.000 euros Está bastante fastidada la transmisión y el motor Y no conviene No conviene forzarlo